No te asustes ni me huyas, no he venido pa' vengarme Si mañana justamente ya me voy pa' no volver He venido a despedirme y el gustazo quiero darme De mirarte frente a frente y incluso por contemplarme Silenciosa largamente como me miraba ayer He venido pa' que juntos recordemos el pasado Como dos buenos amigos que hace mucho no se ven A acordarme de aquel tiempo cuando yo era un hombre honrado Y el cariño de mi madre era un poncho que había echado Sobre mi alma nobla y pura contra el frío del desdén Una noche fue la muerte que vistió mi alma de duelo Y mi buena viejecita se me fue a vivir con Dios Y entre sueños parecía que la pobre desde el cielo Me decía que eras buena, que confieras siempre en vos Pero me jugaste sucio y sediento de venganza Mi cuchillo en un mal rato, un embaina en un corazón Y más tarde ya sereno, muerta mi única esperanza Una lágrima rebelde la seca en un bodegón Me encerraron muchos años en la sordida gallona Y una tarde me largaron pa' mi bien o pa' mi mal Fui vagando como un paria y rodé como una bola Pa' tomar un plato de sopa cuantas veces hice cola Las auroras me encontraron atorrando en un umbral Hoy ya no me queda nada ni un refugio Estoy tan pobre, solamente vine a verte pa' dejarte mi perdón Te lo juro, estoy contento que la dicha voz te sobre Voy al campo a laburarla, a juntar algunos cobres Pa' que no me falten flores cuando esté dentro del cajón Lo juro, estoy contento que la dicha voz te sobre